La Casa de los Famosos culminará este próximo lunes 20 de mayo. Este lunes será la eliminación de un habitante que sale de la Casa de los Famosos. Este sería el último habitante que sale por nominación. Recordemos que los nominados son Geraldine, Alana, La Melaza, Lupillo Rivera y Maripilli. El día martes estará llevando a cabo la campaña por la victoria. Será que este día escucharemos a los famosos mencionando por qué se quieren ganar los 200 mil dólares y los 100 mil y el tercer lugar los 50 mil dólares. Darán a conocer sus razones por qué se merecen ser los ganadores. Por otra parte, el día miércoles de sorpresas familiares. Al parecer los familiares de los famosos tendrán la oportunidad de estar un poco más cerca de los habitantes de la casa. ¿Qué familiares los acompañarán? Por otra parte, el día jueves es jueves de eliminación y musicales, ya que el día jueves tendrán un grupo que estará amenizando durante la gala y también se llevará a cabo otra eliminación. Otro habitante sería el eliminado de esta recta final. Y por si fuera poco, el día viernes se estará llevando a cabo una fiesta con los ex-participantes de la casa de los famosos temporada 4. Estarán los ex-participantes. Muchos están mencionando en las redes sociales que serán los ex-participantes más sobresalientes de esta temporada. Y para el día domingo aún siguen las sorpresas, ya que el día domingo se llevará a cabo la semifinal y eliminación. Un último famoso será eliminado de la casa de los famosos, quedando así cinco finalistas para el día lunes 20 de mayo. ¿Quién será el que se lleve los 200 mil dólares y cuáles serán los cinco finalistas? Recordemos que hasta el momento quedan ocho participantes. Uno de ellos se va este lunes, otro se va el jueves y otro el día domingo, quedando así cinco finalistas. Lo que muchos están preguntando en las redes sociales es que si Romé, Paulo y Aleska entran en la semifinal o si van directo, como han venido mencionando, a la final hasta el día 20 de mayo. Ya que se ha estado dando a conocer que el día jueves y el día domingo serán eliminaciones. ¿Tú qué opinas de esta semana que estará llena de sorpresas? Por el momento, todos los habitantes se encuentran en la suite, ya que la están preparando quizás para la llegada de sus familiares. ¿Tú qué opinas al respecto? Te invito a que dejes tu comentario y tu like. Recuerda que estos son muy importantes. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones para que si no te pierdas de contenido, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!